Espacio a Tierra Bienvenido a Espacio a Tierra, soy Ana Cristina Olvera y te invito a bordo de la Estación Espacial. La tripulación a bordo de la estación se duplicó con el lanzamiento de una nueva nave espacial Soyuz. El 14 de octubre del 2020, la astronauta de la NASA Kate Robbins y los cosmonautas de Roscosmos, Sergei Rizikov y Sergei Kutzberg-Kov, despegaron hacia la Estación Espacial Internacional desde el Cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán. Su nave espacial Soyuz despegó a la 1.45 am tiempo del este, enviando a los astronautas en un viaje de dos órbitas y tres horas al laboratorio en órbita, donde vivirán y trabajarán durante los próximos seis meses. Kate y Sergei y Sergei solo se acercaron y estamos muy cerca de abrir los tachos. A su llegada, fueron bienvenidos por el astronauta y comandante de la estación de la NASA, Chris Cassidy, y los cosmonautas de Roscosmos, Anatoly Ivanishin e Ivan Wagner. El 21 de octubre del 2020, Cassidy, Ivanishin y Wagner tienen programado regresar a la Tierra después de 196 días en el espacio, aterrizando al sur de Chezgazkán, Kazajistán. Descubre cuándo verlo visitando nasa.gov.live Y la misión de SpaceX Crew-1 de la NASA llegará pronto a una estación espacial cerca de usted. El primer vuelo espacial comercial de larga duración a la estación espacial ahora está previsto para noviembre, lo que brinda tiempo adicional para que SpaceX complete las pruebas de equipo y revisiones de datos, mientras evalúa los generadores de gas del motor de la primera etapa del Falcon 9. Durante un intento reciente de lanzamiento que no fue de la NASA, los generadores exhibieron un comportamiento fuera de lo nominal. A través de los programas de servicios de lanzamiento y de tripulación comercial con SpaceX, la NASA tiene acceso completo a los datos de prueba y lanzamiento de la compañía. Si deseas más información sobre Crew-1 viniendo de los cuatro astronautas mismos, checa el más reciente episodio de Houston Tenemos un Podcast o Houston We Have a Podcast, disponible en nasa.gov.podcast. Y el usuario de Twitter, Chris, sabe que los astronautas disfrutan de las comidas picantes en el espacio, pero quiere saber si también valoran la comida fresca. Los astronautas no pueden hacer un viaje rápido a la tienda de alimentos y confiar en que su comida llegue a bordo de la nave espacial de reabastecimiento. Por esto, muchos de los alimentos de los astronautas son termoestabilizados, para conservarlos para su consumo posterior. Pero a veces reciben frutas frescas, verduras e incluso carnes y quesos. Y adicionalmente, como parte del experimento de vegetales, los astronautas han comenzado a cosechar plantas como lechuga a bordo, ayudando a prepararnos para misiones de larga duración a la Luna y Marte. Sigue enviando tus preguntas usando el hashtag Espacio a Tierra. Y nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!